hola que tal buenas noches esta vez les traigo un nuevo tutorial que tiene que ver con el hitman recientemente me salio un mensaje de fake que nos esta saliendo casi todos los usuarios ahorita y bueno estuve merodeando mucho por tutoriales diversos y bueno una de las cosas que decia para eliminar el video el aviso de fake era trabajar con el reddit volarlo de las carpetas no me funciono ni de esa manera ni me funciono de la otra manera que es buscando el ejecutable que hace que salga el aviso de fake así que bueno humeandome en conseguir un archivo que se que a ustedes les va a interesar que se llama idm universal activator este activador universal es precisamente para eso hace que se active tu registro y ya con eso pues ya no tendras que registrar nada porque pues esto lo hizo es un activador universal descargamos por acá lo voy a descargar evidentemente dejaré el enlace en la descarga abren el winrar lo extraen en mi caso en el escritorio voy a reemplazarlo porque ya lo había descargado y lo unico que tengo que hacer es activarlo eso es todo lo voy a ejecutar como administrador aparece el primer nombre en este caso el mío aquí pueden colocar lo que sea o sea lo que sea pueden colocar lo que deseen y lo activan eso es todo porque sale esto como advertencia porque aquí ya lo tengo abierto entonces pues nada salvo de el y ahora si activación satisfactoria los bugs han sido removidos con los gusanos lo acepto cierro abro me parece like a new como nuevo si nos vamos a registrar podrán notar que no es necesario registrarlo porque ya esta registrado no me esta pidiendo registrarlo ok ahora vamos a hacer una prueba descargando un archivo para descargar este a 360 de resolución que tal funciona activo mediante opciones 16 servidores efectivamente los 16 servidores activos y en menos de 5 minutos en menos de 2 minutos ya tengo el archivo aquí a la mano bueno hasta la próxima